¡Suscríbete al canal! Salamu alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, insha'Allah, este es el quinto vídeo sobre el libro Riad Salihin, el índice de los virtuosos del Imam al-Nawawi, diré en árabe y luego en español, así que empezamos. Babu al-Muraqaba, capítulo, Allah observa las acciones de sus siervos. Dios ha dicho... En otro versículo... Dios está con vosotros, pero no está con nosotros en mi casa, en tu casa y también está en el lavabo, no. Dios está con nosotros, con su conocimiento. Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios ve todo lo que está pasando en este mundo. En otro versículo... En otro versículo... En otro versículo... Solo mirar una vez así, Dios te ha visto, así que intenta de hacer el bien en este mundo. El primer hadith, número 60, este hadith, muy importante, nos habla del Islam, nos habla de la fe y nos habla del Ihsan, ¿vale? Lo diré en árabe y luego al español, así que cuando escucháis estos hadiths en árabe, pues sabréis de qué habla. Bien. Y también... Es un radical que nos�Moana... y tiene que decir... Que sepan... قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبلين أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم مسلم سيما مسلم إبو الحجاج النسابوري القشيري مريض 161 هجرية En este hadith Omar nos dice Cierto día nos encontrábamos sentados con el mensajero de Allah que se presentó a un hombre con vestiduras muy blancas muy negros sus cabellos sin que se le vieran señales de haber viajado y ninguno de nosotros lo conocía Fue a sentarse frente al profeta Muhammad quedando sus rodillas pegadas a las de él y colocando las manos sobre sus muslos en actitud de cipulo Le dijo Muhammad infórmame acerca del islam El mensajero de Allah respondió El islam es atestiguar que nada ni nadie tiene derecho de ser adorado sino Allah Y Muhammad es el mensajero de Allah Esta una Hacer la oración que son 5 oraciones al día Dar zakat El dinero que tienes ahorrado Pues tienes que sacar un 2,5% al año Darlo a los pobres Ayunar el mes de Ramadán Y hacer la peregrinación a la casa de Allah si puedes y tienes los medios para ello El hombre este dijo Has dicho la verdad Entonces nos sorprendemos que preguntara y luego dijera Has dicho la verdad Muy raro no Después este hombre le ha dicho Infórmame acerca de la fe El imán Dijo La fe es creer en Allah Y sus ángeles Sus libros Sus enviados El día de juicio Y en el decreto divino Y así agradable o desagradable Normalmente tiene que ser así Como en árabe Escuchar bien La fe cree en Allah En sus ángeles En sus ángeles Sus libros Sus enviados En el día de juicio Y creer En el decreto divino Ya sea agradable o desagradable El profeta Muhammad dos veces ha dicho Creer Normalmente creer en 6 es suficiente Pero ha puesto con la sexta Creer Y creer en el decreto Algunos cuando les pasa algo Y ella se queja Hasta algunos ha dejado en Isla Hasta algunos ha dejado en creer en Allah Y luego a quien vas a echar la culpa A la naturaleza Al mono Al Big Bang Venga ¿Y por qué no echas la culpa Al Big Bang? Porque no lo tienes muy seguro En tu corazón Solo lo has escuchado ¿Y por qué no echas la culpa A la naturaleza? Porque sabes que la naturaleza No ha hecho nada Vale gente El que tira y que quita Es Allah Estás En el dunia Esta vida Es un paraíso Después Agregó Infórmame Has dicho la verdad Después agregó Infórmame acerca de la virtud La virtud del ihsan Soy bueno Contestó La virtud del ihsan Consiste en que adores a Allah Como si lo vieras Pues a pesar que tú no lo puedes ver Él se te ve Esta es la segunda ya Dijo Infórmame sobre la hora Cuando acabe el mundo Respondió El preguntado No sabe de ella más que él Qué pregunta Los dos no sabemos nada Luego le dijo Infórmame entonces Sobre sus señales Dijo La esclava Dará la luz A su mama A su ama Y también se entiende Habrán Muchos jóvenes Son malos Con sus padres Y los pobres Y los pobres Descalzos Y harapientos Pastores De ovejas Revirazarán En la construcción De altos edificios Pero eso no quiere decir Que está prohibido Esta solo es una señal Hay personas Son pobres Ahora Tienen edificios Pero eso no quiere decir Que está prohibido Puede disfrutar En esta vida ¿Vale? Lo que está permitido En la palabra de Allah Finalmente El hombre partió Se fue Y yo permanecí Sentado con el profeta Mohamed Hasta que me pregunto Omar ¿Sabes quién era ese? Contesté Allah y su mensaje Saben mejor Si el profeta Mohamed No está con nosotros No vas a decir Allah y su mensajero ¿Verdad? El mensajero Estaba con Omar Por eso Omar ha dicho Allah y su mensaje Saben mejor Me respondió Omar Ese era el ángel Gabriel Que ha venido Para enseñaros Vuestros hijos Masha'Allah Qué bonito El siguiente hadith وعن أبي ذر الجندب بن جنادة وآبي عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيث ما شئت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي سيما أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة المتوذيig العدد بن عيسى di ع سيئة الحديث 60 ع ال الله هاتب وقال حسن ي holder ما هاتب landsعب ان شاجها قانون una mala acción un picado haz una buena que burre la falta anterior que bonito cuando hagáis algún picado pues también algo bueno y no sólo hacer picados y compórtate correctamente con la gente compórtate bien con la gente esto lo que nos enseña el islam y compórtate correctamente con la gente masha'a muy bonito y siguiente al ibni abbas es el primo de profeta muhammad con tu halfa nabi salallahu alayhi wa alihi wa salam yawman faqal ya ghulam inni u'alimu kakalima i'fadillaha yafadka i'fadillaha tajidhu tujjahak ida saalta fasal illa wa ida staanta fa stain billah wajlam anna l'umma te lo wajtamajt ala an yenfajuk bishayt lam yenfajuk illa bishayt qad ketabahu allahu la lak wain yishtamaju ala an yaduruk bishayt lam yaduruk illa bishayt qad ketabahu allahu alayhi wa alayhi wa rufi'ati l'aklam wajafati suhuf rawahu tirmidiyum wakala hadith un hasan un sahih el profeta muhammad estaba con su primo y le dice muchacho te enseñaré unas palabras protege a allah y él te protegerá y cómo vas a proteger a allah pues tío protege su religión obedeciendo sus órdenes y alejándote de sus prohibiciones y dios te protegerá protege a allah y lo encontrarás siempre a tu lado cuando algunas personas cuando se pone enfermo es cuando empieza a buscar a allah cuando se queda pobre es cuando empieza a buscar a allah si pides ayuda pidesela a allah cuando algo nadie lo puede hacer excepto allah pero si puedes decir por ejemplo antonio ayúdame claro dios ha dicho si pides ayuda solo a allah y no vas a pedirme ayuda a mí a los mis hermanos me puedes ayudar ayúdame a saber esto claro antonio ayúdame a estas cajas ayúdame para buscar trabajo ayúdame con dinero no hay ningún problema algo que nadie lo puede hacer excepto allah sabe que si toda la gente que bonita se reuniera para beneficiarte en algo no te beneficiarán en nada que no hubiese decretado allah para ti y si se reunieran para perjudicarte en algo no te perjudicarían en nada que no hubiese decretado allah para ti los calamos se han levantado y la tienda ya ha secado tranquilos si viene alguien a hacerte algo te quita algo te pega te hace algo malo no puede hacerte nada tranquilízate en este mundo si vienen todo el mundo para que te den algo bueno te dan dinero lo que sea no te pueden dar nada excepto lo que te ha dado dios tranquilízate pero los pecados los pagarás si una persona viene y mata a la gente dice ah dios escribió esto no 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 el día del juicio lo pagarás y aquí te lleva al cárcel vale gente entender bien la palabra del señor de los mundos espérate creo que en otra versión obedece las órdenes de allah y lo encontrarás frente a ti ve en busca de allah y la abundancia y el irá en busca de ti en la estrechez así es cuando estáis bien seguir la palabra de dios dar mucho tiempo para la palabra de allah mucho recuerdo de allah y no cuando estáis enfermos por favor ayúdame solo ahí que ha pasado tío va tío va que os pasa sabe que cuanto te acontece no podrá no podría haber dejado de suceder y cuando no te sucede nunca podría haberte ocurrido y que la ayuda de allah vendrá con la paciencia repito gente aprende y que la ayuda de allah vendrá con la paciencia la felicidad sigue a la desgracia y después de toda la dificultad viene la facilidad este hadith 63 es pequeño Anas ha dicho a sus compañeros vosotros hacéis acciones que son a vuestros ojos insignificantes muy pequeños pero que nosotros en la época del mensajero de allah la considerábamos gravísimas 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 te imaginas Ana si estuviera con nosotros lo que dirá encuentras un chico viviendo con su novia ya tiene hijos ninguno de ellos reza somos musulmanes y lo veo normal dice bueno mientras que no se haya caído ninguna piedra Dios no nos ha castigado Dios nos ama estamos felices subhanallah an abihurayrata radiyallahu anhu an innabihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aqal innallaha ta'ala yagad wa gairatullahi ta'ala an yatiyal mar'u ma harramallahu alayhi muttafaqun alayhi allah allah tiene celos allah es celoso cuando la persona incurre en aquello que él le ha prohibido no hagáis no hagáis cosas que están prohibidas en la palabra de allah allah es celoso no vais a entender celoso como nosotros mientras que tienes el hombre en tu cabeza es difícil de entender cuando hicimos las manos de allah claro te vi en tus manos la cara de allah te viene tu cara por eso tiene dudas dios no parecen a nadie no hay nadie como es como allah cuando hablamos los celos de allah no como nuestros celos cuando hablamos la cara de allah no como nuestra cara no como nuestras manos vale este hadith es largo lo dice directamente en el español vale 65 abu huraira que el profeta mohammed ha dicho tres de los hijos de israel que vivían antes un leproso escucha bien un leproso un albino y un ciego allah quiso probarlos estáis conmigo o escucha esta prueba te puede pasar a ti envío para ello un ángel este ángel viene en una imagen de una persona eso se entiende que puede que venga un ángel hacia ti en una imagen de una persona en ningún momento pone que no y aquí lo pone muy claro qué diferencia hay entre los que vivían antes y hoy en día Dios ha dicho que no va a mandar ángeles a las personas en ningún momento vale Dios te puede mandar un ángel en una imagen de una persona y te va a hacer una prueba cuidado este fue donde el leproso y le dijo qué es lo que más desearías dijo entonces el leproso un color y una piel hermosa pues causó asco a la gente el ángel siempre hay gente mala criticando vaya el ángel pasó su mano y la enfermedad sanó le fue otorgado un color y una piel hermosa le preguntó entonces el ángel cuál es la requerza que más aprecias respondió el leproso los camellos así fue que le dio una camella premiada en su décimo mes y dijo que Allah la bendiga para ti luego el ángel fue al albino y le dijo qué es lo que más desearías y respondió un cabello hermoso pelo para que la gente no me repela entonces el ángel pasó su mano y le fue concedido un cabello hermoso preguntó entonces el ángel y que riqueza más a lo que respondió el albino las vacas y le fue otorgada una vaca premiada mientras el ángel decía que Allah te bendiga con ella luego estaba el ciego y le dijo qué es lo que más desearías respondió entonces el ciego que Allah me devolvería la vista y pudiese ver a las personas este no ha dicho que la gente me critica y habla mal de mí ¿has visto? o no los dos antes sí a que la gente me critica y habla mal de mí igual que nosotros mucha gente empieza a decir la gente todos son malos menos él y este qué raro no ha dicho nada se ve que es bueno buen corazón no mirad los fallos de los demás el ángel le pasó la mano y Allah le devolvió la vista le preguntó después del ángel qué riqueza a más más y respondió el ciego las ovejas y entonces el ángel le otorgó una oveja partorillanta así fue como los dos primeros el de camello y la vaca obtuvieron protección y este último crió ganado uno obtuvo un valle lleno de camellos el segundo un valle de vacas y el tercero un valle de ovejas son muy ricos más adelante el ángel fue donde estaba el leproso habiendo tomado su misma forma y aspecto del leproso este ángel ha vuelto como estaba el primero igual pobre y le dijo soy un hombre pobre y me he quedado sin medios en mi viaje no podré continuar hoy excepto por la ayuda de Allah y la tuya te pido por aquel que te concedió ese color hermoso y esa piel hermosa y tu riqueza que me des un camello con el que poder alcanzar el destino de mi viaje ¿sabes qué ha dicho? le respondió entonces el antiguo leproso tengo muchas obligaciones tengo que pagar estas muchas facturas no sé qué no sé cuánto dijo el ángel me parece de conocerte no eras acaso leproso el que la gente repelía eras pobre y Allah te enriqueció pero este hombre le respondió heredado de honorable todo esto de nuestra herencia de nuestros padres abuelos así muchos dicen así el ángel dijo entonces estás mintiendo que Allah te devuelva que te devuelva a tu situación anterior después fue donde estaba el antiguo albino y tomando su misma forma y aspecto de albino le dijo lo mismo que había dicho al primero y este respondió como le había respondido el primero igual y le dijo el ángel si estás mintiendo que Allah te devuelva a tu situación anterior por último fue donde estaba el antiguo ciego en su forma de ciego y le dijo soy un hombre pobre y viajero me he quedado sin medios en mi viaje y hoy no tendré ayuda sino de Allah y de ti venga gente que voy a hacer te pido por aquel que te devolvió la vista que me des una oveja con la que poder completar mi viaje y el ciego le dijo era ciego era ciego era ciego y Allah me devolvió la vista era pobre y me desquició Allahu Akbar dando las gracias a Allah todo es de Allah toma pues lo que desees y deja lo que desees juro por Allah que hoy no he no he de abrumarte por nada que tomes el nombre de Allah coge lo que quieras entonces el ángel le dijo guarda tu riqueza pues solo habéis sido puestos a prueba Allah se ha complacido contigo y se ha enojado con todos compañeros Allahu Akbar Allahu Akbar que Allah nos dé la firmeza en dar las gracias a Allah el Señor de los mundos para el imam tirmidhi también para el imam navawi pero para algunos se han dicho que es un hadith débil porque hay un narrador que se llama Abu Bakr ibn abdillah ibn abd marian es débil además este hadith solo habla de hacer el bien y no hacer el mal no está hablando de estar prohibido y estar permitido eso es lo más importante pero aquí no está hablando de algo haram y halal lícito y ilícito el dotado de inteligencia es aquel que reflexiona sobre sus acciones examinando su consciencia y obra para después de la muerte claro listo el que dice y el incapaz es aquel que sigue sus pasiones y pretende conseguir perdón de Allah no hace nada Allah es grande Allah es perdonador tengo buen corazón no reza no hace la madre no es bueno con sus padres no hace nada tengo un buen corazón soy bueno Dios me va por Dios es grande Dios hay gente así subhano Allah siguiente el buen musulmán es el que no se entromete en lo que no es de su inconveniencia el buen musulmán es el que no se entromete en lo que no es de su inconveniencia donde no hay nada para apnear de nada narró Omar que el profeta Muhammad ha dicho al marido no se le piden explicaciones cuando discute con su mujer este hadith hay dos narradores que son creo que son de ese hasta el albanismo ha dicho que el hadith daif daif debe pero los que dicen que es auténtico le hacen una buena explicación te dicen que cuando hay problemas entre la pareja que no se entienden los hijos que se queden en casa en tu habitación no discutéis cuando hay los niños si haces esto pobrecitos se pondrán grandes mayores sin misericordia sin pasión por la culpa de los padres los problemas se quedan en la habitación donde duerméis no contáis nada ni a los hijos como vais a contar a la familia amigos esos hombres que se quedan en la cafetería empiezan a decir que mi mujer no se que no se cuanto que estas haciendo que estas haciendo no hagas eso la mujer es igual no hagáis eso masatara muslima satara allahu yauma al qiyama el que culte a una persona Dios lo ocultará el día de juicio oculta a tu pareja vale y más a los padres no vayas a decir a tus padres que mi mujer es mala no vayas a decir a tus padres que mi marido es malo lo van a odiar problemas en casa y si hay muchos problemas siempre discutéis siempre os pide a ella te pega le pega eso hay divorcio vale pero solo así discutir un poquito un poquito de breakdance no pasa nada es algo natural vale venga gente el siguiente vídeo la piedad nos vemos que vaya bien assalamualaikum wa rahmatullah no pasa nada no pasa nada no pasa nada sin duda